Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky predice que Putin será acabado por su círculo más cercano. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de lo que comenten frente a esta información. Y no olvide dejar un me gusta. Muchísimas gracias. El conflicto de Ucrania, que ya ha cumplido un año desde que fuera iniciada por Rusia, tiene a dos principales protagonistas. De un lado el presidente Zelensky y del otro su homólogo ruso Vladimir Putin. El primero ha participado en un documental sobre este primer aniversario del conflicto y en él ha vaticinado el futuro de su contrincante. Tal y como recoge el Mirror, Zelensky está convencido de que Putin acabará siendo acabado por su círculo cercano. Definitivamente habrá un momento en que la fragildad del régimen de Putin se sentirá dentro del Estado. Así dijo Zelensky, entonces los carnívoros se comerán al carnívoro. Es muy importante y necesitarán una razón para justificarlo. Recordarán las palabras de Kamarov, de Zelensky. Recordarán, encontrarán una razón para acabarlo. ¿Funcionará? Sí. ¿Cuándo? No sé, dijo el presidente ucraniano. Desde que empezó el conflicto, Zelensky a menudo ha pedido a los rusos en su propio idioma que se pronuncien en contra del conflicto. Desafortunadamente no escuchan, hay un muro, dijo en el nuevo documental. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. El horizonte. Bien, pues vamos a empezar con la primera de las claves. Mirando precisamente a esas conversaciones de paz. Unas conversaciones de paz hacia las que Rusia se sigue mostrando abierta. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo de siempre. Lo mismo que sabemos ya desde hace meses. Que hay una importante cláusula, una cláusula fundamental con la que no dará Rusia su brazo a torcer. No va a renunciar, y lo ha hecho por activa y por pasiva, a las regiones anexionadas a través de los referéndums celebrados en septiembre del año pasado. Según el Kremlin, no se pueden ignorar las nuevas realidades territoriales a la hora de sentarse a una mesa de negociación. De hecho, su portavoz, Dmitry Peskov, hoy ha insistido una vez más en un mensaje que Rusia ha estado reiterando desde los resultados en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. No renunciaremos a los reclamos de estas cuatro regiones que ahora forman parte de Rusia. Y hay que tenerlo muy claro, este es un punto importante porque al igual que ocurría, por ejemplo, con el protocolo de Irlanda del Norte en el caso del Brexit, que era un punto de inflexión, un obstáculo crucial para seguir avanzando en ese proceso de divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, pues en este caso, aquí tenemos también este escollo. La cuestión territorial a través de los referéndums es uno de los principales puntos de fricción que impiden el avance hacia unas posibles conversaciones. No es el único punto. Por supuesto, luego está el rifirrafe entre Rusia y Occidente respecto a qué es lo que está ocurriendo en el conflicto bélico, en el frente de batalla. ¿Por qué Occidente sigue armando a Ucrania? Y Occidente, mientras tanto, mirando así. China está proporcionando también armamento a Rusia. Es decir, este no es el único punto de fricción. Pero como queremos señalar, es uno de los puntos principales en estos momentos. Rusia pide a Ucrania que ceda las regiones porque ahora las considera propias. Pero Ucrania no está dispuesta a prescindir de unos territorios que defiende como suyos. Y la cuestión es, ¿apoyará Occidente a Zelensky o, por el contrario, intentará convencerle de que debe ceder en este asunto para conseguir una paz? Y ojo, porque ya lo estuvimos viendo ayer, una cosa es el mensaje que nos llega oficial de Puertas para Afuera de los líderes occidentales y otra cosa es la que se habla de Puertas para Adentro. Ayer les citábamos unas informaciones que recogía Wall Street Journal de fuentes cercanas indicando que de Puertas para Adentro líderes europeos, como es el caso del francés Macron o el alemán Olaf Scholz o, por ejemplo, Rishi Sunak, el primer ministro británico, le habían dicho a Zelensky que no iba a conseguir Crimea, seguramente, y que se preparara para negociar bajo unos términos que quizás no son los que más desea el presidente ucraniano. Pero, en pocas palabras, en esa cena en el Eliseo, Macron y Scholz le dijeron a Zelensky, no hay posibilidad de que ganes. Pero, ¿cuál es el mensaje que recibimos de Puertas para Afuera? Que hay que seguir proporcionándole armamento, munición a Ucrania para resistir en el frente de batalla, porque solo si gana, si obtiene una victoria en el frente de batalla, entonces podrá sentarse a negociar con Rusia. Bien, pues una cosa, insistimos, es la que dicen y otra cosa es la que, en realidad, están analizando de Puertas para Adentro. Bien, como decimos, conseguir la paz, punto de ficción, la cuestión territorial, ¿qué dicen los planes de paz de todo esto? Miremos primero el plan de 10 puntos de Zelensky. Y, bueno, de hecho, vamos a ponerles en grande la comparativa de los dos planes, el que tenemos de 12 puntos de China y el de 10 puntos de Zelensky. El de Zelensky fue el primero que conocimos a finales del año pasado, el de China es el más reciente. Bien, en el caso del plan de 10 puntos de Zelensky, él insta a Rusia a restaurar la integridad territorial de Ucrania. Lo tenemos ahí, en el punto número 5, que coincidiría, de alguna forma, en la categoría del punto número 12 de China, de la promoción de la reconstrucción post-conflicto. Bien, pero está ligado también con el respeto de la soberanía de todos los países, que es el primer punto de China. Pero vamos a ir primero con el de Zelensky. Insta a Rusia a restaurar la integridad territorial de Ucrania. Una integridad territorial en la que lo que contempla Zelensky es también esas cuatro regiones que Rusia considera como propias, pero que Zelensky defiende como suyas. Esto por un lado. Pero en el plan de 12 puntos de China, la cuestión es algo más compleja y abstracta, porque el gigante asiático habla de respetar la soberanía de todos los países. Y en su descripción a este punto, cita la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países. Insisten que todos ellos, grandes o pequeños, ricos o pobres, fuertes o débiles, son miembros de la comunidad internacional, que todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y defender la equidad y la justicia. ¿Qué ocurre? Pues que esa soberanía de la que habla China tiene una interpretación bastante libre. Mientras para Rusia es una muy buena noticia, y de hecho así lo conocimos la semana pasada porque lo aplaudía, Rusia lo interpreta como que dice que significa reconocer esas nuevas realidades territoriales. Para Ucrania, sin embargo, implica la defensa de su soberanía respecto a su estructura previa al estallido de la guerra. Y aquí, como decimos, tenemos la gran línea roja o una de las grandes líneas rojas que en estos momentos impiden el avance hacia las negociaciones de paz. ¿Cuál será el punto de inflexión? ¿Cuál va a ser la resolución? ¿Cuál puede ser el consejo de Occidente a Zelensky o de China a Rusia? En medio también de las conversaciones que va a tener con Bielorrusia esta semana, que es un aliado tradicional del país que dirige Vladimir Putin. Bien, pues esta es una de las cuestiones en las que vamos a ahondar a lo largo de las próximas horas. Una de las cuestiones que queremos analizar al detalle. Pero mientras tanto, también tenemos que mirar... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.